Damos y caballeros, pedimos la presencia del doctor Antonio Santos en representación de la Universidad Católica de Guayaquil. Evidentemente somos locales. Señora Presidenta, señora Vicepresidenta, Mariel, Antonio, señoras y señores, me honra estar aquí en nombre de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil y mucho más todavía en este lugar que es la Casa de la Cultura Núcleo Uruguayas, que es una institución tan profundamente guayaquileña como la Universidad Católica que sin duda alguna tiene una marca en cada una de las historias de las personas que estamos aquí. Dice el tango que 20 años es nada. Sin duda alguna 40 años es bastante en la trayectoria de una persona, de un ser humano que ha hecho del mundo del arte, de la música, su vida. Nosotros sabemos que es un camino difícil, quizás en todo sitio, pero especialmente a veces en nuestro medio ha sido un camino bastante difícil. Hay cosas que están cambiando, gracias, en buena hora, pero en todo caso lo que sí es importante reconocer es que más allá de las adversidades, yo no creo que las adversidades son malas, las maneras de enfrentarlas son las inadecuadas, el estar 40 años en un camino nos da la marca, es el signo de que hay una pasión en juego. Y esa pasión que es sensibilidad, que es trascendencia, ¿qué sería el mundo sin arte? Les recuerdo una frase de un personaje de una película que se llamaba Matrix, que decía el desierto de lo real, el mundo sin arte sería efectivamente eso, el desierto de lo real. Gracias a personas maravillosas, además, como a Mariel, porque no solamente es una artista fabulosa, sino que es un ser humano maravilloso que tenemos el lujo, el privilegio de conocerla, lo sabemos bien. El arte tiene un camino, tiene un signo y tiene una presencia. Y de alguna manera u otra también, este reconocimiento que es para Mariel, que sea también para todas aquellas personas que hacen arte, que viven el arte, y que sienten el arte. La Universidad Católica de Santiago de Guayaquil está presente en esta ocasión y ha emitido un acuerdo que voy a permitirme leer. Acuerda, la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil, acuerda, felicitar a la señora Mariel Córdoba por sus méritos y su gran talento en virtud de cumplir su cuadragésimo aniversario de vida artística, que su contribución siga en la trayectoria de aporte cultural al arte, siendo una manera de transmitir sensibilidad por medio de la interpretación musical. Guayaquil, 7 de junio del 2014. Firma la licenciada María Cecilia Lord de Tamariz Magister, rectora encargada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!